Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal, hoy os traigo un vídeo para hacer con los pequeños de la casa a mi me gustó mucho, yo lo vi por internet y nunca lo había visto por eso he decidido hacerlo por aquí para que también lo veáis vosotros es una forma fácil para que aprendan a sumar los más pequeños de la casa lo podéis hacer con ellos o bien hacerlo vosotros y luego ya enseñarles a ellos como se hace en este caso yo hice como 9 o 10 pinzas y lo único que necesitáis es un paquetito de pinzas, unos rotuladores y un palito como estos del médico o de los helados ahí me veis que voy apuntando los números en cada pinza y lo bueno de esta forma de aprender a sumar en vez de que sumen con los dedos es ir haciendo los puntitos arriba de cada pinza y ellos van a ir sumando contando los puntos podéis hacer las pinzas que queráis, en este caso yo hice 9 pero podéis hacer hasta 20 o 30 las que queráis los puntitos cosquepan en una pinza pero como se supone que es para que aprendan los niños chiquititos pues bueno tampoco se les puede meter mucho más entonces ahí como veis voy haciendo los puntitos de cada uno de cada número vale es muy sencillo y muy rápido de hacer me llamó muchísimo la atención puesto que yo no lo había visto nunca ni en el colegio ni nada que dije anda que chulo y nada pues lo puse en práctica cuando empiece mi niño a sumar pues sin duda le enseñaré con las pinzas vale pues bueno aquí veis que ya he terminado de de hacer los puntitos vale y ahora lo que vamos a hacer en el palito este que os digo que es de estos de los médicos ponemos el más y el igual y solo queda ponerlo en práctica aquí tenéis a mi hermano haciendo una simulación de como habría que hacerlo cogiendo las pinzas poniéndolas en su lugar contando los puntitos y obtenéis el resultado es una forma súper divertida y rápida de aprender espero que os haya gustado si os ha gustado suscribiros y nos vemos en el próximo chao